El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para la familia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva aventura de ganadería y Amazonía. En esta ocasión, la invitación es hacer un apasionante recorrido por una finca modelo y sistemas hirvopastoriles ganaderos en Colombia. Esta es la diferencia, esto es la eucadena que es proteína y esto es fibra con energía que es la pastura. Es la combinación de estas dos cosas la que realmente genera unas condiciones nutricionales adecuadas para el ganado. Y desde España, Carlos García Rodríguez es un ingeniero agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid, quien hoy es jefe de actuaciones y proyectos de Tractatec, una empresa pionera en tecnología de vanguardia, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícola, ganadera, forestal, medio ambiental de desarrollo rural, sanidad y salud pública, tanto en estudios y proyectos como en servicios técnicos. Carlos García está vinculado al proyecto Red Nacional de Granjas Típicas, RENGRATI, quien dispone de redes permanentes de información técnico-económica de los diferentes sectores ganaderos en España. Para ello, se ha establecido una infraestructura o red de instituciones y personas que aportan información, tales como las principales asociaciones de productores, investigadores, asesores, productores y administraciones relacionadas. Esta red se encuentra integrada a AgriBenchmark, en la que participan los países más importantes en la producción ganadera a nivel mundial, aportando asesoramiento permanente a sus miembros y prestando la metodología adecuada para la validación de la información, aportada por los productores para la evaluación de políticas y estrategias sectoriales y productivas, y la simulación de impacto a todos los niveles. Y precisamente, a un profesional de la talla del Dr. Carlos García, le preguntamos al finalizar la participación del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, en el Global Forum de la Carne, del cual entregamos a ustedes todos los detalles durante nuestra pasada edición de Ganadería y Amazonía, por la importancia de este tipo de reuniones de profundo calado, para los propósitos de difusión del trabajo de sostenibilidad productiva liderado por el Gremio Ganadero, y en el que nuestro comité ha ingresado de manera frontal, mediante la apuesta del Pacto Caquetá y todas las actividades en torno a él generadas. Hombre, yo creo que lo principal es la visibilidad que tiene, porque como aquí venimos gente de todo el mundo, luego todas estas experiencias que vemos acá las podemos mostrar en los países de origen de cada uno de nosotros, y luego también yo creo que es importante para los de aquí, para los productores también, porque tienen la oportunidad de cambiar información, de ver, y sobre todo por eso. ¿Y cuál es su impresión acerca de los sistemas silvopastoriles? Pues lo primero me impresiona mucho la complejidad, que cuando, también es verdad por desconocimiento, pero cuando ya empiezas a ver, te empiezan a explicar, lo ves todas las diferentes clases de plantas, los bancos de forraje, cómo está planificado todo, al final es toda una infraestructura y una tecnología que no te esperas en un sistema así. Entonces a mí me ha impresionado sobre todo la complejidad y todo lo que conlleva la tecnología, que no es tecnología como la que puede tener otros países, pero sí el que necesita una consultoría técnica muy importante. ¿Y cuál es su concepto con respecto a la ganadería y la Amazonía? También vuelvo a hablar desde el desconocimiento, porque a mí la Amazonía me sugiere la selva típica con árboles y toda la biodiversidad, todo bonito, belleza, algo bucólico. Y claro, cuando me hablan de ganadería en la Amazonía, lo primero que se me viene a la cabeza es que yo no sabría hacerlo, me parecía como imposible, pero sí que es verdad que descubriendo sistemas como estos, en los que la sostenibilidad es el principal factor, y ves que sí que se pueden conseguir cosas en las que mezclar todo, pues no lo veo imposible, pero sí que es verdad que yo, o sea, me lo tienen que contar porque no me lo creo de momento. Y el año entrante, 2016, esta reunión global de ganadería se desarrollará en España, teniendo a Carlos García como principal anfitrión. ¿Qué será lo que veremos en la madre patria? Bueno, todavía desgraciadamente no está muy decidido todo, no sabemos, por ejemplo, el sitio, dónde se va a celebrar, pero sí que tenemos un poco pensado que queremos mostrar al mundo dos partes, tanto el ovino, que es muy importante en España, como la producción de ganado vacuno, y nos gustaría mostrar algunas iniciativas que tenemos, que pensamos que son importantes en términos de toda la cadena de producción conjunta en la producción de ovino, y luego también la producción de cierta carne de calidad que se hace en distintas regiones en España. No podríamos finalizar nuestro diálogo con Carlos sin indagarle por la situación general de las razas españolas, quienes son el origen de nuestras razas criollas colombianas. Sí, se está haciendo ganadería, quizás no todo lo que se pudiera, pero también es debido al importante apoyo del Estado, del Gobierno y de la Unión Europea por toda la conservación de estas razas, y han permitido, mediante inversión del Estado y de la Unión Europea, que se hagan programas de mejora genética y entonces se consiga que los ganaderos no solo opten por razas extranjeras más productivas, sino también estas razas que empiezan a ser ya más productivas y sobre todo con mucha carne de calidad. La Universidad de la Empresa Ude es la primera universidad privada de Uruguay con fuertes vínculos en el sector empresarial. La Ude cuenta con el apoyo de las más importantes cámaras empresariales y asociaciones profesionales del país, así como también de muchas universidades del mundo. Desde su Facultad de Ciencias Agrarias acompañó el Foro Global de la Carne Alfredo Bellagamba, doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria y magíster en Administración y Agronegocios, a quien invitamos a Ganadería y Amazonía para indagar sobre la efectividad de una reunión como esta, para dar a conocer al mundo los adelantos en sostenibilidad ganadera en Colombia. Yo creo que es una puerta importantísima para transmitir este tipo de experiencias que son pioneras y que son muy importantes. Contener el avance de la desertificación, proteger nuestras zonas, vuestras zonas, perdón, pero yo quiero a Colombia como si fuera mía, y lograr este tipo de resultados es admirable. Yo me voy de acá con mucho aprendizaje y con todo el cariño de la gente. ¿Pero quiénes conforman este selecto grupo de investigadores de la carne? Somos un grupo, yo soy de Uruguay, pero hay argentinos, brasileros, neozelandeses, ingleses, canadienses, por decirte algo, de Austria, de Inglaterra, me estoy olvidando de mucha gente. Hay gente de Sudáfrica y esta experiencia se difunde por todo el mundo. Y le preguntamos a Alfredo por su impresión de la ganadería y especialmente de la Amazonía. Sin duda yo aprendí en esta visita a Colombia que la ganadería tiene un peso importante en la producción colombiana y en la exportación colombiana. La asociamos siempre con el café y con otros productos, pero la ganadería tiene un peso muy importante y va a seguir creciendo. Tiene muy buen potencial. Alfredo, cuando escuchaste el término Amazonía, ¿qué te sugiere, qué te viene a la cabeza? Amazonía me viene a la cabeza lo que tenemos nosotros en Uruguay como culturalmente impuesto. Lo que conocemos es una gran reserva verde, rica en producción de oxígeno, y que se está atacando, desforestando lentamente por actividades productivas humanas que realmente apenan mucho, porque es un recurso limitado, es un recurso renovable, pero hay que cuidarlo. Finalmente, conocido los desarrollos de sostenibilidad ganadera para nuestra región, ¿cuál es la recomendación de un especialista y profundo conocedor de la medición y evaluación ganadera latinoamericana? Yo creo que sin duda, no tengo experiencia, tenemos climas muy diferentes en Uruguay y en Colombia, con esta zona de Colombia, pero yo creo que la alternativa del silvopastoreo acá es fuertísima, fuertísima, y hay que seguir de cerca esta experiencia, hay que, Rafael, hay que potenciarla, difundirla, por eso saldremos de acá contando a todos lo que hemos visto. El doctor Alfredo se ha comprometido con el Comité de Ganaderos a visitar los desarrollos ganaderos en el Caquetá. El objetivo es revisar con él los sistemas de monitoreo ganadero disponibles para medir el impacto y realizar la evaluación del sistema productivo regional. Es por eso que invitamos al doctor Alfredo para que nos ilustre sobre la importancia de la medición de parámetros en ganadería. Una empresa agropecuaria sin sistema de información es igual que el organismo vivo, es un sistema nervioso, es incapaz de vincularse con el corrupción, eso significa bien, si me va mal, si toqué y me quemé, toqué y me pinché, no. Entonces, es necesario un sistema que capte la información que se genera, ese nivel de cambio, en la pesada, en la insinuación, en la venta, se genera mucha información, hay que diseñar, hay que desarrollar un sistema de información que capte el dato, lo transmita, lo procese, lo resuma y lo ponga en condiciones de ser analizado. Entonces, ahí sí es como que yo tomo una sensación que tuve acá a nivel de campo y la llevé a mi sistema nervioso. Y eso hace que yo pueda reaccionar en base a ese estímulo, que en las empresas lo miren. Si yo no conozco mis márgenes, no conozco mis costos, ¿cómo voy a gerenciar las empresas? Es imposible. No sé cuánto gano, no sé cuánto invertir, cuánto retirar. Es muy difícil. Y en base a eso, planificar mi estrategia de negocio, cualquiera o no, la sobrevida de la empresa, la viabilidad de la empresa en el tiempo depende de que sea rentable. Yo entiendo que es una forma de vida, entiendo que uno pone el corazón en la producción, pero si además no es rentable, esa forma de vida no tiene forma de seguir existiendo y es una pena. Entonces, el ganadero, el productor, el granjero, en cualquier rubro, hablo de horticultura, fruticultura, cabaña, uérzano, lo que sea, él tiene un sistema productivo. Y si ese sistema productivo no le incorpora un modelo económico que lo haga sostenible en el tiempo o se va a endeudar o va a tener simplemente una empresa poco rentable que le va a dar una calidad de vida menor a él y a la familia. Eso es. O sea, no se puede separar la producción de los demás económicos. Muchas veces el productor dice, nació ahí, se crió ahí, le heredó de la familia, es una forma de vida. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que en el mundo de los agronegocios, tal como está planteado el esquema de los agronegocios, el productor tiene que ser consciente de que eso es una empresa. Además de ser su casa, además de ser su historia de vida, es su empresa y la tiene que manejar con una empresa. No hay otra forma de que le vaya bien si no lo maneja con una empresa. Entonces, es fundamental capacitarse. Por eso, los aprendimientos educativos en las universidades, las universidades, sobre todo, dedicadas a transmitir conocimiento de gerencia agropecuaria, me parece muy difícil. Aún haciendo cursos técnicos, no se parece ser universitario para esto. Un sencillo curso técnico, preuniversitario, de pregrado. Se puede implementar toda la gama posible de títulos, máster y doctorado, pero para que el vive y trabaja en el campo, la extensión, o sea, la difusión del conocimiento de la academia pase a ellos y los prece junto a los recursos del sonido. Y adentrándonos un poco en el análisis financiero, indagamos al doctor Alfredo sobre la correcta visión de los costos de producción. Porque uno ve el flujo de caja, uno ve el dinero que gastó, pero hay costos que no se reflejan en el análisis financiero, que son muy efectivos, pero son costos de productividad, de la sensación, de los costos, de la economía, de la economía, de la economía, de la economía. Entonces el análisis de costos no incluís esos costos. Te estás pensando que tu margen es mayor de lo que es porque tengo un ingreso y un costo que está más calculado. Mis costos reales son mayores. Lo que pasa es que una parte lo pagué en efectivo y una parte no lo pago en efectivo porque son costos. Y hay que no hacer cuenta. Entonces, al no hacer el cálculo adecuado de costos, lo que es, supongo que tengo un margen mayor de lo que tengo y puedo estar retirando más plata de la empresa mensualmente. Y para conocer los costos es básico, fundamental y vital llevar registros. No en forma quizás, quizás manual, es un cuaderno, una libreta, una una, de bolsillo, una agenda, lo que sea, de todo eso. Pero llevar registros y dentro de esa necesidad de llevar registros es diseñar una forma cómoda, práctica y eficiente de anotar esos datos. Yo puedo llevar un cuaderno como si fuera un libro mi diario íntimo. Hoy me levanté bien, hoy fui a, ¿ah? Y este que traigo acá si enseminé y si de esto, pero hay que darle orden y estructura a ese sistema de información. Eso hay que ponerle cabeza y diseñar qué información necesito para regular mis indicadores. Y antes de eso, qué indicadores tengo que regular para conocer las cosas. Entonces, hay que diseñar de acá hacia adelante esa forma de información. ¿Qué indicadores de un vehículo, de un auto, de un coche, de un carro? ¿Qué preciso? Temperatura del motor, ¿sí? Nivel de aceite, nivel de combustible, qué indicadores necesito. Y después, ¿qué diseño mi sistema de mi tablero de control? ¿Sí? Entonces, ahí digo, ¿qué información necesito para alimentar ese tablero? ¿Cómo voy a calcular yo la velocidad del vehículo? ¿Puedo sacar la cabeza por la ventanilla, contar las vueltas de la rueda, multiplicarla por pi? ¿O ya tengo un sistema predeterminado que me mide y se me lo presenta? Hay muchas formas de sacar algún resultado, unas más eficientes que otras. El sistema de información también tiene su costo y hay que minimizar costos. Hay que ir a diseñar el sistema de información que sea eficiente, práctico, y sobre todo aplicado al nivel de quien lo va a usar. Yo no puedo agregar una complejidad o problema a un auto. Entonces tengo que diseñarlo para que sea para que lo use. Para que el vega el valor que le agrega y el control que le da sobre la empresa y sobre sus decisiones. Hay un montón de variables que el productor no puede controlar. Las climáticas, sus precios de mercado, sus insumos, hasta de sus productos. Él no puede controlar. Si además le agregamos que no controla las que puede controlar y no las conoce, estamos en una situación donde es imposible gerenciar algo. Y partiendo del hecho que en Uruguay no existe analfabetismo, exploramos con el doctor Alfredo si precisamente un hecho como este hace que en su país las explotaciones ganaderas tengan registros, produzcan información y sea conscientemente analizada para la toma correcta de decisiones. Tenemos igual, estamos trabajando, acá nunca se termina de hacer el trabajo. O sea, tenemos finca con muy buen nivel de registros y de análisis y tenemos todavía un porcentaje de fincas que tienen un manejo más tradicional y son fincas chicas y son fincas que se han pasado de generación y como mi padre hacía así las cosas yo las hago, mi abuelo las hacía así yo las hago, pero no se aceptó medir el impacto lo que estoy haciendo bien porque el mundo cambió, las formas de producir cambiaron, entonces yo repito lo que hicieron mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo, a ellos les fue bien, pero era en otro contexto con otro mercado, hoy todavía hay mucha pero mucha o solamente menos de la mitad, pongámosle un 20-30% de fincas que se manejan con un formato tradicional de la persona del sector rural que heredó un negocio que no lo trata como negocio. Aún hoy, incluso en Uruguay donde machacamos con esto desde hace 40-50 años tenemos productores que no se van a realizar aún. Desde el Caquetá, nuestro vivo agradecimiento al doctor Alfredo Bellagamba por su estrecha amistad y disposición de colaboración y un cariñoso abrazo por su especialidad para con ganadería y Amazonía. Será bienvenido en el Caquetá. Y fue precisamente en este escenario que hemos presentado a todos ustedes en donde el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá tuvo la oportunidad de presentar a sus protagonistas el portafolio del gremio regional en lo referente a las actividades de campo en sostenibilidad y reconciliación ganadera. Lideradas por la iniciativa del Pacto Caquetá. ¡Suscríbete al canal! En la Universidad de la Amazonia trabajamos para la formación de nuestros estudiantes y en beneficio y desarrollo de la región. Nuestras sedes son vitales para cumplir a cabalidad con nuestra misión. Sede principal, equipo administrativo, salones, laboratorios y apoyo académico. Sede centro, espacios apropiados y dispuestos para adquirir conocimiento. Granja Experimental Santo Domingo Conocimiento de la mano con la experiencia viva Lugar de prácticas académicas y ambiente apropiado Granja Balcanes Naturaleza Regional de la mano con la academia Centro de Investigaciones Amazónicas Macahual César Augusto Estrada González El conocimiento desde la esencia con laboratorios y espacios propios para el aprendizaje Sede Social Academia de la mano con la recreación y el sano esparcimiento Universidad de la Amazonia Espacios propios al servicio de la comunidad universitaria y la región Y el personaje para esta ocasión es la finca La Luisa en donde se han venido incorporando los sistemas silvopastoriles intensivos hasta el punto de convertirla en un verdadero modelo de producción sostenible para la ceba en Colombia Esta es una zona bastante seca una zona en la que por lo menos cuatro o cinco meses del año en manera tradicional no llueve por eso para mí como digamos propietario de la finca tenerlos a ustedes especialmente los que han venido de regiones tan apartadas Suráfrica Australia Alemania Nueva Zelanda en el marco del foro global que se desarrolla en Colombia Es muy importante a nuestro secretario técnico con quien ya tenía oportunidad de conocerlo Gracias por haber hecho en esta oportunidad el foro en Colombia especialmente en Valle de Parque pero al mismo tiempo muchas gracias por venir acá porque esta finca como otra en la que empecé estos arreglos hace siete años en el fondo son un laboratorio aquí está Enrique Mugueypio es un poco el responsable de esta aventura una aventura que ha resultado muy positiva que me convenció al comienzo de mi labor al frente de la Federación Colombiana de Ganaderos para que conociera una experiencia que ustedes ya conocen o tienen relacionada en el Valle del Cauca que es la Reserva del A Tico donde está por acá uno de los hijos de los propietarios por supuesto que los ecosistemas son diferentes no es igual el Valle del Cauca que el Valle del Río Cesar trópico bajo seco de Colombia donde yo tengo la plena seguridad que si en Colombia se desarrollara como se tiene que desarrollar este tipo de sistemas será de lejos el clúster ganadero por las condiciones biofísicas y ambientales más importantes por sus condiciones naturales ¿cómo empezó esto? yo quisiera de alguna forma volver otra vez a insistir en los elementos que me obligaron a mí a aproximarme a los sistemas silvopastoriles el gremio de Fedegán que es un gremio que agrupa la totalidad de los ganaderos en Colombia 500.000 ganaderos en Colombia mi antecesor reclamaba era seguridad casi que la conversación con el gobierno era asesinaron secuestraron desplazaron ganaderos por todo el país y por supuesto invertir en esa circunstancia era prácticamente imposible en mi caso esta hacienda especialmente donde vieron los eucaliptos es una hacienda que fue de mi padre de toda la vida en el año 85 me tocó yo sembraba aquí algodón en el año 85 me tocó ir de fuera al país mi papá me dijo o te vas o te secuestras y me fui años después dejé de sembrar algodón y prácticamente las fincas desaparecieron en el trópico las cosas crecen a una velocidad que casi uno las ve crecer estas fincas que tenían casi mil hectáreas en algodón eran una montaña cuando en el 2004 como consecuencia de la política de seguridad yo volví otra vez a la finca a ver que hacía porque durante prácticamente 20 años no habíamos podido hacer absolutamente nada abandonamos la finca ojalá que no nos toque volverla a abandonar algunos colombianos se reirán por la cuña pero es verdad abandonamos la finca y en consecuencia si había pasado aquí había pasado en todo el país Fedegán ya no tenía por qué en el 2004 estar pensando en quién habían secuestrado o en quién habían asesinado sino cómo poner a producir el campo qué tipo de sistemas qué tipo de tecnología qué tipo de práctica había que establecer en estas tierras que ustedes pueden darse cuenta estos son tierras trópicos secos pero con inmensa potencialidad agrológica son tierras agrícolas de alta calidad y en consecuencia lo que había era que empezar a formular un plan en todo el país Enrique Villegas me convenció que hablara con Murgaitio y fui y vi la experiencia de la TICO en enero del 2005 4 de enero del 2005 y dije hombre aquí hay una cosa importante interesante pero yo quiero saber si realmente para una oferta ambiental y biofísica diferente funciona la cosa es el valle del Cauca cuenca del Pacífico otra cosa es el valle del Cesar cuenca sobre el Caribe o más bien medio medio mediterráneo porque esto es una zona mediterránea esto tiene la cordillera esa que es la del Periján que nos divide con Venezuela y ustedes habrán observado desde el hotel que enfrente tiene la Sierra Nevada de Santa Marta por consiguiente esa la Sierra Nevada y la cordillera se estrecha un poco más arriba de Valle del Par y genera aquí una gran macro cuenca del río Cesar si tuviera la oportunidad de sobrevolarla o cuando salgan ustedes pueden darse cuenta un valle riquísimo más de un millón de hectáreas deforestado en condiciones críticas y por supuesto con unos niveles de productividad muy bajos muy bien había que hacer cosas lo traje e hice las primeras 20 hectáreas en otra finca el porvenir en el 2006 la pastura usada es Guinea o Tanzania mezclada con los arbustos de la eucaena plantados a razón de 20 mil plantas por hectárea con la introducción de eucaliptos y la conservación de árboles nativos era una cancha de fútbol no había nada ahí empecé las primeras siembras de la eucaena y por supuesto las continúo haciendo aprendiendo porque yo creo que SIPAF también aprendió con nosotros conmigo porque las tecnologías que aplicaban en el valle no son iguales a las tecnologías acá la prueba es eso aquí yo hice un intento creo que en el 2008 esto es la eucaena la sembré muy cerca a 1.20 1.30 terminó siendo un bosque de la eucaena por el vigor y claro como se requiere un equilibrio pasturas de eucaena usted ven como me tocó destruir este pedazo que hice y por supuesto con todos estos años de aprendizaje ya tengo sistemas como lo van a ver de aquí hacia allá iguales a esto o sea este no es el mejor lote hay otros lotes que son iguales o mucho mejores porque ya tenemos tecnología uno de los principales logros de su sistema silvopastoril ha sido elevar la cantidad y calidad de la comida para los animales en términos de digestibilidad y contenido de nutrientes incrementando los niveles de ganancia de peso de una manera verdaderamente sorprendente y si puedo de aquí a tres o cuatro años en otras zonas más abajo aspiro a tener 500 hectáreas de aquí de silvopastoril es decir hacer una explotación de tamaño importante para la economía colombiana que no es Brasil que no es Argentina que no es que no es los Estados Unidos para ciertas zonas es decir aquí una finca de 500 hectáreas de silvopastoril es una finca muy grande porque ya no existen fincas grandes como existían hace 50 años en relación con el suelo de esta región del país y específicamente de esta finca su fertilidad inicial es baja como consecuencia de su uso por más de 24 años en plantación de algodón bajo un modelo altamente extractivo aquí tenemos un problema a nivel nacional en donde 25 millones de cabezas pastan en 38 millones de hectáreas mucha tierra para pocos animales la promesa de valor era saquemos 10 millones de hectáreas para zonas de protección forestal para zonas reforestación comercial y por supuesto para agricultura 10 millones de hectáreas bajemos de 38 a 28 y doblemos la cantidad de ganado en vez de tener 25 tengamos 50 cuando la formule más de uno me dijo no es posible yo le digo es totalmente posible yo en esta finca de mayo al mes de enero puedo tener 600 700 animales en 200 hectáreas los meses digamos los de verano tengo que bajar un poco la carga pero es evidente que si por mal que me vaya por medio año yo supero los 3 animales por hectárea aquí por consiguiente multipliqué de menos de un animal a más de 3 animales eso significa que si uno hiciera un millón de hectáreas en silvopastoriles uno podría tener fácilmente 4 millones de cabezas de ganado en cuanto a las condiciones naturales de la finca su relieve es plano y está ubicada a 110 metros de altura sobre el nivel del mar el suero es arenoso y el clima seco tropical con temperatura promedio anual de 32 grados centígrados y una precipitación de 1090 metros por metro cuadrado al año distribuidos principalmente entre los meses de mayo a noviembre la gran bondad de los sistemas es que contrario a lo que pasa con los sistemas tradicionales entre más tiempo son mejores los potreros conformados tienen un área de 2 hectáreas divididos en 4 bloques de 5000 metros cuadrados es decir media hectárea con una ocupación final de 2 días en cada potrero así cada potrero tiene un periodo de descanso de 40 días recibiendo aproximadamente durante 8 veces al año el lote de novillos este manejo de potreros permite un más eficiente ciclo de nutrientes y favorece la población de micro y macroorganismos que evitan la compactación del suelo la idea general del sistema es mantener la mayor cantidad de animales en cada potrero pero durante el menor tiempo posible esto tiene 20 días 20 días sin haberle caído mucha agua poquitas de recuperación aquí hay ciclos que uno puede llevarlo hasta 40 y ciclos que pueden ser de 30 a 35 días dentro de 15 días Manuel que es un hombre más alto que es el encargado de la finca lo tapa yo tengo fotografías de Manuel donde por supuesto que tapa el ganado en 40 días es decir cada entre 30 a 40 días usted tiene una condición boscosa al margen de las zonas de eucalipto que son barreras de viento con el objetivo de proveer un ingreso adicional en el tiempo el sistema incluye los árboles de eucalipto a razón de 500 árboles por hectárea los cuales además proporcionan sombrío y menor temperatura para el bienestar de los animales que entre otras cosas yo recomendaría que no sembraran eucalipto árboles nativos ustedes van a ver allá otros potreros donde dejé árboles tal y como yo tenía los potreros e hice los arreglos sobre los potreros con árboles muchísimo mejor esto del eucalipto es un engaño para el país una vagabundería mire lo drástico que soy y voy a hacer un debate público sobre el tema de la eucalipto los resultados del uso del sistema silvopastoril son notables la pastura usada antes de su implementación era kikuyina que aportaba 7% de proteína frente al 10% de la guinea y el 27% de la leucaena el aporte total de forraje pasó de 31 a 44 kilos por animal diario esto es trópico aquí las cosas crecen aquí la fotosíntesis genera unas dinámicas que probablemente no generaría en pisos térmicos diferentes o en meridianos diferentes pero en el rendimiento de los animales en ceba también es muy notorio el impacto del sistema los días para llevar un ternero de 180 a 450 kilogramos de peso vivo se redujeron de 730 a 440 por lo que la ganancia diaria de peso pasó de 370 a 614 gramos diarios por animal creo que esto es la solución para el trópico no tengo duda el trópico nuestro y probablemente zonas tropicales subtropicales de Australia para mí esta es la solución además es una solución medioambiental impresionante a mis coterráneos hay que cerrar la deforestación la única manera es estableciendo corredores ambientales y generando condiciones de biomasa como las actuales así pues hemos visto algunas de las más importantes consideraciones del sistema productivo a partir de silbopastoriles intensivos en la finca de la Luisa pero ha de llamarnos la atención cual debe ser entonces el camino a seguir en el trópico cálido muy húmedo caqueteño por lo que consultamos la opinión del presidente ejecutivo de Fedegán al respecto en el caquetá hay que desarrollar también tecnología el caquetá podría ser realmente una gran despensa en la medida en que logremos identificar para los suelos tipos que reemplacen la deucaena que tengan la misma calidad proteínica y que se comporte muy bien para los niveles pluviométricos que tiene el caquetá desde el comité departamental de ganaderos del caquetá hemos iniciado un nuevo rol de incidencia sobre las alternativas de desarrollo y reconversión ganadera en la actualidad y de la mano del desarrollo del componente pastoril en el marco de tres alternativas para incidir sobre las prácticas ganaderas comunes el comité se encuentra validando una propuesta propia endógena desde el caquetá y para el caquetá a partir del uso de especies animales y vegetales nativas o criollas como elementos fundamentales y de mucha mejor adaptación a nuevos sistemas que maximicen la utilización de los recursos y liberen área para ser retornada al bosque todo este ejercicio en el marco del pacto caquetá con la cero deforestación y la reconciliación ganadera que precisamente estará el próximo 19 de agosto entregando a los ganaderos un informe sobre su estado de avance en una reunión que usted no se puede perder para acompañar estos desarrollos el comité tendrá un taller a finales de agosto en el que se debatirán todos los aspectos técnicos de su propuesta a partir de la división sostenible de praderas con el grupo directivo y técnico del más alto nivel del CIPAF pero además no cejamos de indagar consultar explorar alternativas y nuevos caminos invitando a prestantes profesionales al análisis y direccionamiento del desarrollo ganadero por lo que es motivo de profundo orgullo escuchar sentencias como la del doctor Alfredo Bellegamba a quien esperamos pronto tener en nuestras tierras ganaderas pero sigan así porque van por muy buen camino en el diálogo con el doctor William Ortiz gerente de COFEMA establecemos que en la ciudad de Florencia y en los municipios del Caquetá el sacrificio ilegal de bovinos es un problema mayúsculo principalmente por su incidencia en la calidad de la carne que pone en riesgo la salud pública pero también por el tema de abigeato pero en todo caso tiene un efecto sobre el nivel de sacrificio legal idóneo y de alta calidad que ofrece precisamente la compañía de ferias y mataderos de Caquetá COFEMA bueno identificamos en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal 17 puntos donde se hace sacrificio ilegal de ganado bovino el sacrificio ilegal de ganado bovino ha derivado en otras situaciones en las cuales se ha prestado para la viguega de ganado por ejemplo y se ha prestado para el desplazamiento de comunidades eso ha contribuido que se haya disparado efectos y consecuencias secundarias como desempleo la baja demanda de los servicios en una planta reconocida como COFEMA que trae como consecuencia seguramente menos recursos para la empresa y pues en ello significa que seguramente tenemos que presidir de personal entonces es un efecto social más que sacrificar ganado el efecto social significa que se presta para actividades delincuenciales y por supuesto no podemos asegurar la calidad de la carne de dudoso origen y hacia donde va que seguramente quien compra carnes de dudoso origen pues son las personas que menos facilidades de recursos económicos tengan entonces llegan a los sectores más pobres de la ciudad y no podemos garantizar el estado de salud de esas carnes que en consecuencia llevará a una alteración en la salud de las personas y la población vulnerable para esto pues por supuesto son los niños y los ancianos entonces sí el efecto del sacrificio ilegal de bovinos también se ha disparado porque es que no solamente hay que tener una planta habilitada para el proceso de sacrificio de animales sino que esté clasificada dentro de estándares sanitarios hemos visto cómo se ha derivado y se ha atomizado tanto el negocio que cualquier punto puede ser bueno para sacrificar un animal y de allí pues se derivan otras actividades no muy claras donde incluso el medio ambiente es el más el más impactado el medio ambiente los ríos los potreros y vemos los ambientes por todos lados y es falta de control los espero para que sigamos aprendiendo juntos en ganadería y Amazon y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.